Vamos a continuar con nuestro programa Reimplementarán el uso de alcoholímetros a partir de este viernes A partir de hoy, viernes 25 de octubre las autoridades de la República Dominicana volverán a implementar el uso de alcoholímetros en las vías del país con el objetivo de regular que los conductores no transiten en estado de embriaguez El piloto del retén de alcoholimetría se activará en el Distrito Nacional en un horario de 9 a 4 de la tarde con la finalidad de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol Este proyecto que había sido suspendido en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19 vuelve a entrar en vigencia sin requerir inversión por parte del Estado El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Milton Morrison informó este jueves que los alcoholímetros a utilizar serán los mismos que fueron donados en el 2018 Además, experto en calibración de equipos traídos al país por el Intran en colaboración con el Instituto Dominicano para la Calidad Indocal han trabajado para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos Morrison también adelantó que en noviembre el gobierno firmará el Pacto Nacional por la Seguridad Vial junto a sectores claves del país con el objetivo de mejorar las condiciones en las carreteras y reducir los accidentes de tránsito El pacto será firmado por el Presidente Luis Abinader y representantes de diversos sectores Ahí están las imágenes Muy bien, vamos a la pregunta La pregunta del día ¿Qué medidas adicionales además de los alcoholímetros cree que deben implementarse para mejorar la seguridad vial en el país? 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Allí le vamos a responder su pregunta o su comentario Le vamos a leer su comentario Así que háganos el feedback Durante todo el transcurso del programa estaremos dando su intervención, su opinión al respecto Repito, ¿qué medidas adicionales además de los alcoholímetros cree usted que deben implementarse para mejorar la seguridad vial en el país? Yer Yang, adelante Bueno, vamos a ver si le aplicamos inteligencia a esta vaina Porque aquí ya uno está harto de escuchar medidas infructuosas Que no son el fruto de un estudio científico o de un conjunto de estudios científicos Porque ahora está muy de boga Hacer estudios, estudios Es decir, una recopilación de todos los estudios hechos sobre un tema Y entonces de ahí sacar la data Que son más efectivos todavía Porque hacen comparaciones Penosamente En este país No vamos a salir del subdesarrollo Hasta que no comencemos a aplicar la ciencia En este caso Yo le pregunto a ustedes ¿Por qué tiempo se va a extender esta medida? Pedro, anota la fecha, por favor Déjame buscar aquí la agenda Porque tenemos que anotar las fechas Y anotamos la fecha de hoy Para ver si en un año Hay algún resultado Y vamos midiendo eso ¿Cuál es el resultado? ¿Se ha reducido la cantidad de muertes por accidente de tránsito? O de accidente de tránsito En virtud de eso Eso es lo que uno plantea Para que entonces podamos luego Saber si la medida funciona o no funciona Miren Aquí sucede un accidente de tránsito Y el tipo está borrachísimo O la tipa está borrachísima Vamos a decirlo así de manera muy llana Y no se sabe Eso no queda registrado Y estoy de acuerdo con los alcoholímetros Pero el alcoholímetro debe ser para casos específicos Y no escuchando por la calle Venga Yoyan Si no te vuelvo alcohol ¿Para qué me lo vas a poner? Si yo no Si no hay un accidente ¿Para qué me lo vas a poner? Ahora De acuerdo a como establece la ley El estar por ejemplo ebrio Conducir ebrio Es un agravante Yo creo como que este país Tiene que abocarse A exigirle más A nuestros funcionarios Oigan esto No sé si ustedes vieron la información La pueden buscar Yo la tengo acá En mi teléfono Que el Intrano tiene un chele Para Para eso Para los alcoholímetros Eso fue una supuesta donación Y unos que estaban guardados Que lo calibraron O sea Y yo le pregunto En el 2018 Lo están utilizando ahora Porque no se usaron Y yo le pregunto a ustedes ¿Y el plan de seguimiento de eso? Lo que significa Que no es más Que un invento momentáneo Porque tú me dices No mira Vamos a implementar esto Por eso tiene que ser Constante Y tiene que haber una planificación Cuando se acaben Esos alcoholímetros ¿Qué va a pasar? Cuando se acaben Esos alcoholímetros ¿Qué va a pasar? Entonces Hay que pedir más Porque él dice que no Que eso no representa Ningún gasto para el Estado Es que no tiene que Es que tiene que representarlo Porque si es una política de Estado Señor ¿Cómo que llama él? Morrison Morrison Que Suárez Mira me dicen Que es muy preparado En cuestión de energía Y eso Si es un plan Entonces tiene que haber Una inversión del Estado Comprando más alcoholímetros Y teniendo eso Con un plan De un año De seis meses Y luego ir midiendo Los resultados De eso Mientras tanto Entrar en un análisis Profundo de esto Es llover Sobre mojado Yo creo que hay que Anotar la fecha Y luego En seis meses O en un año Volver sobre este tema Y edalizarlo Bueno Gracias Carolina Adelante Bueno En esta Iniciativa Según el Intran Estarán habilitados O puestos en circulación Alrededor de Cuarenta Agentes De la Para poner en funcionamiento La iniciativa Cuando Pensamos en Cuarenta Agentes Estamos hablando De un número Menor Para distribuirlo En el país completo No En Santo Domingo Si, si Pero cuando se vaya A implementar Entendemos que Si que es en Santo Domingo Que se iniciará La parte De este plan piloto Que inicia Hoy viernes Y donde Se presenta Cuando el señor Morrison Habla sobre la Información No se establece La manera En que se estará Realizando En lo adelante Todas las iniciativas Que vayan A contribuir O a disminuir El comportamiento Y responsables De los ciudadanos Tiene valor Nosotros hemos visto Que en diferentes Ocasiones Se han puesto En marcha Otras iniciativas Para Buscar Regularizar Un poco Lo que es El caótico Tránsito Y la irresponsabilidad Ciudadana Pocas de ellas Permanecen Y nosotros Podríamos Preguntarnos O sea Se esfuman En el tiempo Nosotros Podríamos Preguntarnos ¿Qué es lo que Se debe de hacer? O le preguntamos A los amigos Televidentes Para resolver O disminuir Los accidentes De tránsito En República Dominicana Nosotros Tenemos Que donde Se dan La mayoría De accidentes O donde suceden O quienes Están involucrados En la mayoría De accidentes Que tenemos En el país En estos niveles Están elevados Y el gasto Que significa Para el Estado Arreglar huesos Rotos Son de motoristas Motocicletas Entonces Podríamos Preguntarnos ¿Qué estrategias Se podrían Estar Dirigiendo Donde tú Tienes El problema Mayor Que son Los que Usan O quienes Usan Motocicleta Si bien Es cierto La iniciativa De medir A la gente El nivel De alcohol A los choferes Podría Generar Que la gente Tenga cierta Precaución Sencillamente Para que no Le pongan La multa De los salarios Y demás El problema El problema Principal Que se tiene En la República Dominicana Es el tema De las motocicletas Si buscamos Reducir Los accidentes De tránsito Entonces Hacia ahí Es que deberían De ir Dirigidas Las iniciativas De las diferentes Instituciones Bien Gracias Carolina Me imagino Ahí mismo Amado Para cerrar Entiendo Que va a quedar Como una de las Tantas iniciativas Que se toman Adelante Bueno Antes de mi comentario Yo quiero felicitar A un niño Que está de cumpleaños Que me insistió Que tengo que ponerlo Antes de que se vaya Al colegio Y está con todos Los amiguitos Ahí del colegio Porque él pidió El del suerte rojo Ah pero Hacérquelo un poco Cinco años Cinco años Según la constitución Dominicana Los derechos de los niños Deben prevalecer Frente a los intereses De los adultos Por tanto Desde que comenzó El programa Debiste interponer El derecho del niño Sobre todo Los intereses De este programa Felicidades Felicitarlo A las siete A la mañana Siete, quince Elian 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 Felicidades Así que para él Y a todos los amiguitos Que están ahí También Felicidades Él siempre Vea de mañana Con su madre Elian ¿Cuándo cumple? Cinco, verdad Cinco años Cinco años Gracias a producción Por la foto Ahí está Elian Debes saber Que tus derechos Están por encima De los derechos De los adultos Ahora vamos Con el tema De los alcoholímetros Hay mucha gente Opinando de tránsito Y Morrison Es especial Un profesional especial En materia energética Yo no sé Que hace en tránsito Pero Parte de su Capacidad De poder asimilar Rápidamente Tal vez pueda ayudar En este problema República Dominicana Es el número uno En materia de accidentes De tránsito En todas las Américas Y cuidados Como el número tres En muertes En muertes En muertes En muertes Por accidentes Y el sesenta y ocho por ciento Son de motociclistas Así es Y le causa al estado Más de cien mil Millones de pesos Todos los daños Y perjuicios Y asunto de vida Y de horas de trabajo Que son suspendidas En fin En costos Entonces Una medida Como esta No debió Ni siquiera De anunciarse Eso debió De estar hace mucho Claro Hace mucho Me interesa mucho Que tomaron El horario De nueve de la noche A cuatro de la mañana Porque es el horario Donde más accidentes Ocurren Por causa Del alcohol Eso lo dice Las estadísticas Entonces Valiéndose ¿Cómo lo dice Si no lo miden Eso Ellos lo midieron Pero no hay alcoholímetro No lo podían medir Así Viéndolo Y se lo imaginaron No nos ha embragado Ok Lo vieron borracho Ahí No es posible Es posible Que después Del acontecimiento Con la investigación Se determine Que el accidente Se produjo Por un estado Como lo hacen Si no Estaban aplicando Y está basado También En la investigación No le hacen pruebas Está basado También Tú sabes Eso no hay que hacer pruebas En un estudio Desde que tú le pasas Por el lado A un borracho Te da el tufo Eso está claro Bueno Pero Vámonos ahí Entonces A mí me hubiese gustado Mejor Que se presentaran Una serie De medidas Completas Que tengan que ver Con el mismo vehículo El año El estado De las gomas Los frenos La supervisión Las luces Las luces Las vías Aquí cada vía Hay que señalizarla Y también ponerle Una velocidad Media Para cada vía No es todo igual Pero en fin Esto es un intento Que Tal vez Pueda Hacer reaccionar Y hacer un plan Bien completo De todo lo que Significa tránsito Porque aquí hay Muy buenos Profesionales De tránsito Estudiados Y preparados Y formados En universidades Internacionales Muy buenos Que pueden servir De mucha ayuda Para el caos Del tránsito Y los accidentes De tránsito Y los temas Que se dan A diario Con el estado De ánimo Del individuo Que tiene que ver Incluso Hasta de los mismos Pleitos que salen Desde la casa Y ese individuo Cuando sale A la calle Pues va lleno De confrontaciones Sentimentales Y la exterioriza En un pasaje Cualquiera En una calle De esa Julio Y si le ponemos Que se me ha Que te interrumpa Y si le ponemos Los vehículos Claro Eso sería una inversión De mucho dinero GPS Como hacen las empresas Porque de aquí De Telenor Si A todos Que los controle El Intran Si de Telenor Juan El técnico tal Va de camino A Samaná Bueno Eso se puede Con lo que se han robado Todos los partidos Se puede hacer Porque la idea Es una política Eso está en tu libertad Juan Mira Juan Que va de Telenor A Samaná Eso no viola Los derechos De las personas No porque es control Es seguridad Del estado Por ejemplo Telenor Le pagaba a los vehículos A los técnicos Cuando se Pero ya A nivel privado Existen la velocidad Los vehículos de Telenor Pero está bien Pero el estado No es más grande Que Telenor Hay muchas empresas Que lo hacen Pero lo más importante Es que poco Es que poco Es muy difícil De aplicar Porque son millones De vehículos Pero lo más importante Lo más importante Yerlán Es que la política De control Del tránsito De monitoreo Del tránsito Para reducción De accidente Esté Completa Que se hayan sentado Con profesionales Que hayan planificado Con profesionales Que eso implica Más de 100 medidas Algunas incluso Que tienen que ver Con asistencia psicológica Porque estamos hablando Que a un ser humano Se le da En las manos Un poder Claro De matar Porque el que tiene Un vehículo En las manos No puede estar Disquiciado mentalmente Entonces cualquiera Coge un vehículo Entonces Esto Hay que Asimilarlo Como un plan De nación Hay que invertir Lo que haya que invertir ¿Sabes lo que es Las muertes Por tránsito Que sobrepasan Los tres mil Tú sabes lo que es La inversión de Estado Que sobrepasan Más de cien mil Tres mil por año Sí, por año Más de cien mil millones De pesos En materia de todos Los gastos Cuando se incluyen Todo lo que esto significa Entonces Eso hay que tomarlo En serio No se ha tomado En serio Oye No se ha tomado En serio Hasta el día de hoy No se ha tomado En serio Lo que esto significa Así que hago un llamado Que de una vez Y por todas Se tome en serio El sistema de tránsito Y que dejen de estar Inventando Bueno, miren Hay una cuestión acá Y es que La reinserción La reinstalación La reincorporación De los alcoholímetros No va a resolver nada Aquí hay dos palabras claves Para enfrentar el tránsito Con un cierto nivel De desempeño adecuado Y resultados buenos Cierto, digo yo Que son Educación Y consecuencia Es decir Tú no puedes Tener O permitirle A un tipo Que ande en la calle Que no sepa Qué debe hacer Cuando llegue a una esquina Qué tiene que hacer Cuando vea un semáforo Cuál es el límite De velocidad Que le permite la ley Eh Cómo se puede doblar Lo más Elemental Es doblar En una esquina La gente dobla Por su izquierda En la calle Emilio Prudón El que viene Por la calle 6 Detrás del palacio Todo el mundo El 90% Del que doble En esa esquina Lo hace Mal Dobla Por su izquierda Y cuando tú Vienes por tu derecha Por la Emilio Prudón En sentido Este o este Te topa A Boquejarro Con el que viene doblando Pero señor Entienda que hay una vía Hay una carretera Y hay dos vías Usted tiene la otra Doble por su derecha Y evita todo problema Pero para que ustedes vean El gran problema que hay Es que no sabemos Cómo se maneja Aquí hay Cientos de miles de personas Que se desmontaron De un burro Se montaron En una motocicleta Nunca cogieron Un curso de nada Solamente aprendieron A echarle gasolina Patearla Y ahora con el Cefi Todavía es mucho más fácil Y darle pa'lante ¿Dónde están los cambios? Uno pa'lante Y cuatro pa' atrás Ya Señores Esa es la realidad Y entonces De ahí se montaron En un Sonata Digo Sonata Porque es el carro Más barato Y el que más abunda O un Kia Se montaron en un carro De cuatro gomas Y salen a la calle En las mismas condiciones O peores Porque en el carro No tienen el riesgo Tan alto Como en la motocicleta Mira ma' Cuando usted ve Dame un chance Cuando usted ve Un individuo Que leyendo un mensaje O cogiendo una llamada En una motocicleta O poniendo un mensaje Por su teléfono móvil Montado en una motocicleta Y muchas veces Hasta con un niño delante Y otro detrás Sin ningún tipo De seguridad Usted dice Ahí en esa cabeza Que es la cabeza De todos Hay un gran problema Educación Señores Hay que decirle A la gente Cómo se maneja Hay que hablar Hay que despertar A la gente Hacia el tema De la seguridad Personal Aquí nadie piensa Más allá De sus narices En lo que le puede pasar Usted ve Una tapa De un hidrante En una calzada Abierta Lo primero que usted Debe pensar Es alguien Se va a caer ahí Póngale aunque sea Una tabla O sea Pensar en eso Porque eso es Lo que ha estado pasando Y por supuesto Que el Estado Haga su trabajo Aquí no hay Una señalización Mínimamente adecuada El que no sabe Para dónde va En este país Se pierde Hay dos aspectos Fundamentales De los que se han Hablado acá Fue lo que Fulvio citó Sobre un Un trabajo integral O sea Presentarle al país Un sinnúmero De acciones Para Que se busque Resolver el problema De manera real E integral O sea Una acción Como tal Del alcoholímetro Eso va a surgir Un efecto De importancia Entonces Lo que se necesita Es asumir De manera real El tema del tránsito En el país Pero en conjunto Nosotros tenemos Oye Déjame darte un dato Antes de que tú continúes Tú sabes cuánto Dígese hay aquí En la calle Es muy mínima la cantidad Mira Amado No, no, no pasan de 10 No pasan de 10 Eso que planteaba Fulvio Amado De trabajar el tema A ver No llama Dígese Trabajar el tema De manera integral Que sea un plan De nación Resolver La situación Del tránsito En el país Entonces ¿Qué podríamos Nosotros plantear? La iniciativa De diferentes instituciones Tú hablaste de educación Educación El Intran ¿Cuál es la otra? La misma salud pública ¿Por qué? Porque es un problema De salud pública La cantidad de accidentados Que llega el doctor Bonilla Que tiene información Sobre estos datos De la cantidad de gente Que llega con el cuello roto Con las espaldas desbaratadas A los centros de salud Es un tema de presupuesto Es un tema de educación En los centros educativos Esos muchachos Que van creciendo Que son los que usan Las motocicletas Y que luego Posiblemente Pues pasan al vehículo O al carro Son los que están En las calles Campañas de orientación Para Mira Yo siempre recuerdo Esta campaña Que realizó la AMET Cuando se llamaba así Que ponía a personas Que habían estado envueltas De manera directa Y que ya sea ellos O familiares Se habían visto En accidentes Muy feos Muy graves En sellas de rueda Dando su testimonio Y eso en algo Tiene que impactar Entonces debe de ser Algo integral Definitivamente Señores